Bueno, pues a esta hora de la tarde aquí en Chipiona, son las 8 menos 5 de la tarde. Vamos a grabar esta entrevista, lo digo para que los oyentes que la van a escuchar por la mañana pues sepan que es grabada, con el padre de Aitana, Joaquín Montalbán. Monti, buenos días Monti, buenas tardes aquí ahora. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, agradecidos que hayas tenido el detalle de hablar con nosotros porque en realidad somos la voz del pueblo de todo lo que tantísima gente pregunta aquí en la radio, en la calle. Bueno, tú te lo imaginarás, pero yo creo que como estás un poco ausente por todo lo que está cercano a tu niña, a tu hija, pues no eres muy consciente pero tu hermana te habrá contado, tu familia, tus amigos, cómo está Chipiona despreocupado porque tenemos a Aitana como una hija del pueblo y queremos saber de ella, queremos saber de cómo se encuentra, de qué tal va el proceso, si va a haber o no va a haber operación, de cómo se siente un padre como tú, tal luchador y que lleva tantas horas y horas y horas dedicado a esto. Pero tampoco queremos molestarte porque sabemos que tu misión y la misión de toda la familia ahora mismo es estar con ella a su lado como lo que estás haciendo, pero sí también se debe uno un poco al pueblo a agradecer cómo se ha volcado Chipiona. Yo supongo que tú no tendrás palabras para agradecer cómo Chipiona se está volcando con tu hija. Bueno, ahora mismo la palabra gracias es una de esas palabras que pierden el sentido y el significado en estos momentos porque de verdad es que, imagínate, no tenía por dónde tirar y ahora tengo todas las opciones del mundo. Imagínate lo que es tu compadre. Pues claro. Antes que nada hay que decir cómo está la niña, cómo está Gitano, que yo he hablado contigo antes de entrar en la antena y lo sé, por eso no te lo he preguntado del tirón y sé que todo lleva su proceso, pero cuéntanos cómo está Gitano y bueno, que tú estás al ladito de ella, claro. Sí, nosotros nos llamaron aquí, tenía aquí a San Juan de Deo en Barcelona para lo que nosotros pedimos, la derivación que nosotros pedimos, pero por cierto agradecer todo lo que se ha montado, todo lo que se ha hecho, todas las veces que se ha compartido, que ha llegado lejos y a partir de ahí se nos ha abierto las puertas pues prácticamente en todos lados, estábamos hablando hace poco en la tele de que teníamos una lista de espera de un año, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, ya estamos aquí, ya llevamos aquí 15 días, imagínate, ¿no? Lo que esto ha hecho. Entonces, nada, decir que estamos aquí, que venimos para esta segunda valoración que pedimos, para una revisión del diagnóstico, una valoración quirúrgica o lo que hubiera que, vamos, lo que ellos creyeran conveniente que hay que hacer en estos casos, ¿no? Y está, ahora mismo se está siguiendo un protocolo de una serie de tratamientos y uno de ellos pues es la UCI y ella está en la UCI ahora mismo y estoy con ella ahora mismo en la UCI. En cuidados intensivos que es donde mejor está y en un hospital importante como tú has dicho ahí en Barcelona, el proceso por lo tanto va a seguir en este caso tratándose en estos lugares hasta que también, bueno, pues llegue ese cirujano que tú decías de México, mexicano, de Nueva York, pero ahora mismo está la niña en tan buenas manos que no se sabe, ¿no, Monti? Si hay que intervenir o no hay que intervenir, hay que esperar el tiempo, dirá, ¿no? Claro, imagínate, ahora mismo se está tratando de, a ver, la niña lleva mucho tiempo con esta electricidad en la cabeza y no para de descargar. Entonces aquí la solución más inmediata era intentar quitar esa electricidad, ¿no? Aparte, por supuesto, investigar alguna encefalitis genética, análisis genético que todo lleva su tiempo, mucha investigación, le ha sacado líquidos, encefalorraquídeos, sangre, se ha mandado todo a analizar que hay muy buenos investigadores en ese campo y, bueno, ahora mismo lo que están es tratando de quitarle esa electricidad y uno de los tratamientos, bueno, se han probado ya varios, no han funcionado, pero este último, pues hay algo de esperanza. Entonces, claro, imagínate que salimos sin electricidad, no vamos a intervenir una cabeza que ya no tiene electricidad, entonces sí que habría que parar un poquito los pies en ese aspecto y seguir con la investigación, ¿no?, que es lo importante, la investigación. El final de esto es cirugía, se llegará, por supuesto. Perfecto. Y a ver hacerlo, pero más vale hacerlo sin prisa que con tanta prisa y con tantas dudas. Exactamente. Mira, el resumen es muy fácil para los oyentes. Está la niña en tan buenas manos ahora mismo que esa investigación, esas pruebas que se le están realizando van a determinar a corto o largo plazo, no muy largo tampoco, porque esto tiene un periodo. Si la cosa sale bien con estas pruebas y estos experimentos que se están haciendo en un lugar donde además hay garantías, ¿no?, que lo de la intervención que en su día se dijo para mediados de octubre, pues ahora mismo queda paralizado totalmente porque quizás, pues como hemos dicho, como tú has dicho que las pruebas van algunas bastante bien, pues a lo mejor no hay ni que intervenir. Por lo tanto, ahora mismo no podemos dar ningún pronóstico, ni ellos pueden. Ahora mismo, claro, lo mismo sale de esta prueba, sale igual que entró y hay que intervenir en la fecha que se dijo, o igual sale un poco mejor, igual hay que intervenir en marzo, en abril, en mayo, en enero, no lo sabemos, ¿no?, porque no sabemos tampoco lo que dura esto. Esto es un parche para que la niña no se siga deteriorando con esa electricidad y buscar las soluciones o por lo menos el diagnóstico más correcto, ¿no?, lo que estamos buscando aquí. Qué largo que se te harán esos días eternos y esas tardes y esas noches, ¿no, Monti? Mucho, 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 muy largo. Es verdad que aquí está en muy buenas manos, que aquí nosotros prácticamente estamos acompañantes, ¿no?, en la habitación, en el bot de la UCI y ellos, vamos, aquí son profesionales como la Copa del Pino. Pero sí que es verdad que se hacen largos días porque, claro, tú y ahora que estás ahí, ¿no? Con muy buenas manos que estés, tú y ahora que estás ahí y duele y pasa el miedo, ¿no?, porque las pruebas no son cualquier cosa, las pruebas son bastante ya agresivas. Llegado a este punto ya son pruebas muy agresivas. Tú estás acompañado, ¿no? Sí, aquí estamos nosotros dos y mi padre llegó hace un par de días también para estar con nosotros y mi tío que vive por aquí también anda por aquí. Bueno, que sepas que Chipiona está ahí entera y que nuestro corazón y el de todos, las chipioneras y los chipioneros, está ahí y que cualquier cosa que se ha hecho aquí, lo último ha sido, bueno, pues ese festival benéfico con esos cantantes, bueno, que fue todo un éxito, muy bonito, se le dedicaron letras a ella también, en fin, que cuando ella esté aquí con nosotros, pues va a recibir con muchísimo cariño como el pueblo de Chipiona la ha tenido como la reina del pueblo y el sacrificio que estáis haciendo vosotros, que es el que haríamos todos por una hija, evidentemente, pues se va después recompensado con ese cariño del pueblo de Chipiona. No te voy a entretener más, pero sí creo que tú querías decir algo con respecto precisamente a eso, a los eventos que se han hecho a beneficio de Aitana. Sí, bueno, agradecer tanto a los organizadores como al pueblo entero que se han volcado en estos eventos y vamos, ya no solo en el tema de los eventos y de las donaciones, sino también en el tema anímico, ¿no? Los ánimos en estos momentos son súper importantes porque también, verdad, te cansas y te quieres rendir, pero siempre hay alguien que te dice, vamos, y eso es ahora mismito en estos momentos de las cosas más importantes que tenemos. Y, pero claro, ya los eventos, pues yo creo que ya deberían de parar de organizarse y las donaciones, y ya para todo, por lo pronto, hasta que tengamos algo más concreto y más seguro. Si hace falta más, pues se volverá a pedir ayuda, pero ahora mismito yo creo que deberíamos parar hasta que veamos un poquito de desarrollo de todo esto. Pues sí, porque tú querías, además, tenerlo todo claro, limpio, transparente, y que se recogiera el dinero necesario para la intervención, si hiciese falta, y para los gastos y la posterior rehabilitación. Eso lo tenemos de momento, como tú has dicho, como yo también dije en aquella gala a los espectadores que estaban en el Colegio Virgen de Regla presenciando la gala, y lo hemos dicho aquí también a través de la Asociación de Amparo, que la Percha Verde, que si hiciese falta más adelante, pues ya se pediría, pero ahora mismo paremos de hacer eventos y de hacer donaciones, porque tú, ante todo, quieres honradez con el tema económico, que sé que eres. Sí, claro, aquí no es cuestión de dinero, ni aquí es cuestión de tener una opción real, y si no hace falta, oye, pues como dije el primer día, se andarán los pasos para devolver o para lo que haya que hacer. Bueno, eso hay que ver. Pero bueno, sí es verdad que probablemente haga falta y demás, pero yo creo que ya deberíamos de parar un poquito la... Muy bien, pues decimos a los oyentes que nos estén escuchando y a todo el pueblo de Chiviona, que corra la voz, que bueno, que de momento eso, que los padres muy agradecidos. Sí, eternamente. Exactamente, y que bueno, cuando estén por Chiviona, yo sé que tú nos harás una visita y hablaremos más ampliamente, no te quiero entretener más. Lo dicho, que estamos con vosotros, que mucho ánimo, que nosotros cada día estamos aquí pidiendo por ella, por vosotros, para que os den esa fuerza que necesitáis y esos ánimos, que los tenéis de toda la gente de Chiviona, que no habéis rendido en tiempos complicados y difíciles, como fueron esos primeros, que ahora ya se hace la cuesta muy pesada, pero la luz está ahí casi ya al borde de verla. Así que, por favor, no venirse abajo. Mucha fuerza. Estamos en esa recta final y muy pronto esto será toda una pesadilla, que ojalá se olvide cuanto antes, y sois un ejemplo, desde luego, para el pueblo de Chiviona, tanto tu familia como tú. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy grande, Monti. Venga, igualmente.